¡Oh! ¡Oh! Ahora lo que ha ponido Lo mejor es mi infinito Yo soy débil Y como tal, no tal Yo soy feliz Y con la felicidad Es un torero ¡Ay! ¡Pagio! ¡Presurado! 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 Mi cachorro es despedida Produce distorsiones colectivas Mi carácter no se rompa Se tira como son fundas de fuego Si utiliza gasolina Yo puedo hacer miedo matando hormigas Soy el conductor, espera en la marquesina Carganta profunda mi vecina A nosotros no nos van a dar una risa Un ritmo tan bajo que vivo por encima Nuestras letras se nutren mi poesía Quieres volar, somos dos guías Si no quieres soñar No somos la alternativa No lo puedo en tu vida Seguro esta será No es de la exocia Cuando raseo en esparta ortografía Cuando ni un machado es el que venciba la rima No esparto de vocación y hasta ardía Dime ¿Quién va a ganar a capos si viven fantasías? maths 네 Los hermandes son soco amantes y ya que fueron decentes. Chicos poco decentes. Los hermandes no pueden ser, somos los que tenemos que ver. Solo que diamantes. Si, si. El culpador y yo. La profunda eficiencia. Ciencia. Ciencia. Tiencia. La secuela. La secuela. La secuela. Otra vez. La clave es la leña. Sin duda. Boca de cabro cabrón. Baja. Ya se va. Boca de cabro gay. Pero antes voy a despedir a mi grupo. A mi izquierda. Tengo a la oscuridad personalizada. Nuestro cacho de oscuridad en el grupo. Mi hombre. Nuestro propio Kecio. El rey de Calamur aquí mi hombre. Aquí en mi grupo la R es de rumba. Que digan. La R es de rumba. Para hacer esta cosa. Jajaja. ¿Y quién habla? No es teoría. El tronco del peeto. Vamos. El mano del cazón. ¡Suscríbete al canal!